El Profeo de la Maleta Es un traer muy importante Y ganarle a ese señor Significa muchísimo Y ese pelo no lo voy a estar pasando por aquí Por allá, es ese cabello ahorita A cuidarlo, a ponerlo en una vitrina En lugares que sean en la casa Se ganó la primera caída, no? Parecía que no iba a ser nada fácil No, 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 nada fácil, un señor muy duro Lo vuelvo a repetir Un señor con la vieja escuela Con esa escuela rústica, guerrilla Guerrero en toda la extensión de la palabra muy difícil lo comenté que a lo mejor el ventaja es la condición empezó a mermar, empezó a flojar y por ahí buscamos la victoria ¿A quién le dedicas esta victoria iniciando con el pie derecho 2017? Pues a todos ustedes a todo el público, a toda la prensa, a toda la gente que nos apoya, que está en cada lucha, en cada batalla ahí con todos nosotros, tanto luchador de la empresa, Foran y de otra empresa gracias por todo su apoyo, gracias por estar pendiente del luchador, gracias por apoyarlo, gracias por motivarlo y hacer de luchador lo que es ahorita un luchador completo lo máximo. ¿Qué mejor manera de iniciar este año? Sí algo, como te lo voy a repetir una vuelta de las lágrimas, algo precioso ponerle una leyenda y pues empezar así el 2017 con esta motivación, vamos a Fantástica Manía, vamos a tratar de dejar el sabor de boca, regresar con lo mismo, con los triunfos para México y dejar en alto la bandera del consejo. ¿En algún momento pensaste que se podía ir ahí a la carrera? Porque aguantaste bastante Sí, en la segunda ya me había mermado pero te lo vuelvo a comentar estaba muy consciente que mi ventaja es la condición permití tanto que que se agasajara, por así decirlo que gozara buscar el momento adecuado, yo creo que eso fue mi clave y contento. Este año se va a hablar mucho de los Alvarado, ¿no? Es un buen inicio Es un buen inicio Ojalá y se nos preste la oportunidad de ir por ahí que la máscara acepte, ¿no? Acepte un reto, ¿por qué no? Enfrentarnos primo y primo y dejar en claro quién es el el Alvarado el original el bueno, ¿no? No sé si tú recuerdas pero me parece que algún día máscaraño dos mil rapó a tu papá Uy, no recuerdo pero señor padre pues ahí está este te regreso un poquito de lo que te quitó se te extraña jefe se te extraña papá de verdad aquí unos encordados chale gana estamos contigo y yo creo que todo el público y prensa está contigo y vamos con el acuerdo Muchas felicidades, Máximo Bueno, pero quiero muchísimas gracias y se los voy a repetir muchas gracias por estar pendiente del luchador muchas gracias por estar pendiente del consejo de todos los luchadores que ya con días se brindan al marzo